Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudier Fatauri da a conocer su alineación de pilotos oficiales Fórmula 1 para la temporada siguiente, o sea la 2024 y bueno, como sabemos el neozelandés, el joven neozelandés Liam Lusson se quedó en el foco luego de su gran desempeño en sustitución de Daniel Ricciardo en la reciente última competencia de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sin cambio de planes en Scudier Fatauri pese al gran desempeño del joven neozelandés Liam Lusson en su inesperado debut en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilio de Anfansa confirmó tanto a Daniel Ricciardo como a Yuki Tsunoda como sus pilotos oficiales de cara a la temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, pese a que la buena actuación del joven piloto neozelandés Liam Lusson en la sustitución de última hora por la lesión que sufrió Ricciardo en el reciente Gran Premio de Países Bajos hizo que Red Bull Racing se replantease qué hacer con este piloto el equipo escuela de Red Bull optó por continuar con el plan inicial de manteniendo la alineación pensada y otorgándole mayor presencia tanto en el equipo principal como en Scudier Fatauri al uso que se traduce en un rol de piloto de reserva con vista a la titularidad para medio plazo y bueno, esto fue lo que aseguró Yuki Tsunoda luego del anuncio que precisamente llegó en su competencia local y bueno, estoy muy feliz de anunciar que me quedaré con la Scudier Fatauri para la temporada 2024 Fórmula 1 tengo muchas ganas de seguir luchando y colaborando con el equipo y Daniel obviamente voy a esforzarme al máximo durante el resto de la temporada y más allá para progresar como piloto estoy agradecido por Red Bull y Honda por seguir apoyándome y creyendo en mí y muy feliz y agradecido de continuar la asociación bueno, estoy encantado de volver a conducir con Yuki el año que viene y continuar el viaje con la Scudier Fatauri tras el progreso que ya hemos logrado y los planes para el futuro es un momento emocionante para el equipo estamos construyendo y es una gran sensación hay mucho trabajo por hacer pero vamos en la dirección correcta y hay mucho que esperar que venga el 2024, eso complementó Riquiardo luego de su medio año de ausencia y que vuelva a tiempo completo a la Fórmula 1 el año que viene el reglamento técnico permanecerá prácticamente sin cambios y por lo tanto era lógico buscar continuidad también en nuestra alineación de pilotos estoy muy satisfecho con el desarrollo que Yuki ha mostrado durante los últimos años y medio con nuestro equipo y con la gran experiencia de Daniel ganando carreras tendremos una de las parejas de pilotos más competitivas de la parrilla en 2024, Peter Bayer y Lauren Mikis tendrán un gran dúo para empezar la nueva temporada en la dirección correcta en cuanto a Liam que ha impresionado a todos en sus carreras hasta ahora definitivamente ayudará al equipo en su rol de desarrollo como tercer piloto y estoy seguro de que tendrán futuro en la Fórmula 1 eso declaró Franz Stoss en la que será una de sus últimas declaraciones institucionales antes de abandonar la estructura domicilada en Fansa a finales de la actual temporada y bueno, por su lado por su lado Peter Bayer, quien es el actual CEO del equipo con cuartel central domicilado en Fansa añadió esto estamos en una posición privilegiada donde tenemos acceso a múltiples talentos del mundo Red Bull esto es un mérito del trabajo que el Dr. Marco ha estado realizando durante muchos años tanto Daniel como Yuki no solo han demostrado una fantástica habilidad en las carreras sino que también son grandes embajadores globales de nuestro equipo y nuestro deporte Liam se puso en el punto de mira de la F1 en solo tres carreras y estoy muy feliz de que podamos seguir preparándolo para su futuro con este anuncio de parrilla, con este anuncio la parrilla de la Fórmula 1 queda completamente cerrada para el año siguiente, o sea en 2024 con una sola excepción, la del equipo Williams que todavía no ratificó a Logan Sergent si bien los del equipo Michelin Gros no parecen tener en marcha una subasta por este mismo asiento y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao gracias